Mejoramos el proceso de actualización del CASTron Quilindec con la adquisición de un moderno equipo tecnológico que nos permitirá tener información actualizada sobre los predios en la zona urbana y rural del Cantón. Estos equipos se adquirieron justamente para poder tener las precisiones que demandan, los parámetros de levantamiento catastral, lo que nos dicta el MIDU, para poder alcanzar las precisiones que son para la zona urbana de 33 centímetros y para lo que es la zona rural de hasta alrededor de 2 metros aproximadamente. Esto incluye lo que es un dron RTK, este dron tiene la precisión de 10 centímetros, con los procesos que estamos haciendo, bueno, el receptor nos permite una precisión de hasta 2 centímetros. Tenemos cuatro antenas GPS, de las cuales dos contienen sus respectivas colectoras, es decir, estas pueden ser como rovers y una estación total. Son equipos de la administración, de esta y de las que vengan, son equipos que no tienen una obsolencia tecnológica muy rápida, son equipos que tranquilamente, dándoles un buen mantenimiento, dándoles un buen uso, aplicándolos para lo que sirven, tienen una vida útil de 10 años. Esta actualización catastral podría estar costándole a los jirindeños más de 3 millones de dólares, pero con la decisión firme de esta administración y con la visión del alcalde Ronald Moreno, este proyecto no llegaría ni al 8% de este valor. De esta forma, distribuimos de manera eficiente los recursos que pueden beneficiar con obras prioritarias a nuestros ciudadanos. Lo que se está haciendo es contar con el talento humano disponible, tanto dentro del área de Valencia Catastro como el personal que ha sido prestado de varias áreas que tienen la capacidad y el talento respectivo para poder hacer el levantamiento de información. El alcalde Ronald Moreno, en su plan de gobierno, indica que él quiere que se pueda acceder a todas las zonas y que se puedan trabajar en todos los frentes que han sido olvidados.